Una noche llena de ilusiones, expectativas, pero sobre todo de sueños hechos realidad, en la cual Julián Gil y su prometida Valeria Marín disfrutan de la inauguración de su nuevo restaurante Isola en la Ciudad de México, pues el actor de Raíces Argentinas siempre ha sido un apasionado de la gastronomía. Hoy día puede disfrutar de ser socio y dueño de varios restaurantes, recordando que empezó como lavaplatos a la corta edad de 15 años. Bien, bien, contentísimo de que ya se cumple un sueño, se hace un sueño realidad de poder tener un nuevo niño aquí en México, que es Isola de aquí en Polanco. Ya la gente conocía pues mi trayectoria, conoce un poquito mi trayectoria gastronómica, sabían que tenía mis restaurantes en Miami y siempre habíamos tenido la ilusión, lo hemos hablado con mis socios y con Valeria, que los sueños siempre se cumplen. Como dices tú, yo empecé a los 15 años en restaurantes, lavando platos y siempre amé la gastronomía. De ahí pasé a diferentes áreas de la cocina, trabajé en los salones de los restaurantes. A mis 25 años abrí mi primer restaurante en Puerto Rico. Entonces es un mundo en el cual he estado siempre identificado. Al niño ese que le diría, porque siempre hay que seguir soñando. Todavía el día de hoy sigo soñando. Siendo Valeria una compañera incondicional para juntos de la mano apoyarse y admirarse mutuamente. Pues este es uno de sus tantos proyectos, de sus tantos logros y justamente eso, o sea, puede ser socio de este restaurante, pero también le encanta el tema del chef, pero también pues mira desde dónde empezó. Lavando platos, mesereando, o sea, conoce todo el esfuerzo que se tiene que tener, como dijo él, nunca dejar de soñar. Y evidentemente siempre es lindo tener una pareja a la cual puedas admirar, que te inspires, que te motive y que te comparta todos sus sueños, es lo que más me gusta. Que me aguanta, que me quiere, que somos una pareja sincera sobre todas las cosas, que somos cómplices, que somos amigos y que pues nos amamos, ¿no? Imagínate, yo me saqué la lotería con él.